Atención gente, voy a hacer un preguntas y respuestas. Hasta el viernes 27 de octubre, tendrán tiempo de dejar sus preguntas en los comentarios de este video. Podrán poner hasta 5 preguntas, y no deben ser preguntas tan personales. El domingo 5 de noviembre, se subirá el preguntas y respuestas. Dejen sus preguntas ahora.